Bueno compañeros, están en el charco, he venido a mirar a ver si queda poca agua y queda muy muy poca y están bokeando las carpas en el charco. Trabajo esta noche, trabajo esta noche y tengo que aprovechar, tengo media hora, tres cuartos como mucho para intentar sacar las más grandes, las que puedas, de ahí del charco y estará llenando el charco aquí, me corto y luego ya se enseñaré, llevo un poco de tiempo la voy a soltar ya, la voy a soltar ya porque son muy grandes, mirad lo que el lomo, fijaros que el lomazo tiene hay otra debajo, me ha soltado ya porque el agua está muy caliente, veis, aquí hay tres esta es grandiosa, grandiosa, esta pesa 6 kilos por lo menos venga, vamos a tirarla al agua vamos, vamos que se vea, que la otra vez no se vea y no me gusta no tengo tiempo, mirad como boquea, ahora que al agua por aquí, por el asa, ahí va ahí va, venga, vamos a por las que quedan allí, si puedo venga continuamos mirad chavales como me he puesto de barro, aquí tenéis otras tres más, mirad, que pedazo que pedazo de carpa, mirad se sale por el otro lado aquí tenéis una más chica y la otra está aquí vale, la vamos a soltar ya la vamos a soltar ya vale voy a soltar ya porque ahí están esas doce de calor aquí está, aquí las tenéis si queda alguna, mira si queda alguna otro día pega menos agua ahí va ahí va la grandona mira, mira, mira como se va ahí está, mírala está allí ahí está, mírala ahora está llenando el polvo venga cubo vacío bota llena de agua no da la altura venga vamos a mirar a ver si queda alguna bueno chavales estoy subiendo ya la cuesta para el coche con las botas chorreando ya las he vaciado no llego los pies chorreando menos mal no llego carcelina pero me va haciendo roce y nada solamente es para deciros cuando las he soltado las últimas las últimas tres las últimas tres carpas una se ha quedado en la orilla en la parte yo no sé si se verá en el vídeo en la parte más clara donde aún no había llegado el barro de soltar el capazo este se me ha quedado un rato mirando lo estoy pensando y me dan escalofríos escalofríos de pensar que les he salvado la vida y no sé si será alguna manera de agradecerlo pero hoy trabajo de noche y me voy súper contento cansado pero súper contento la vez a casa seis carpas y nada a ver si el viernes que tengo más tiempo queda alguna o lo que sea volveré venga chavales gracias por verme y gracias por darle a los likes y muchas gracias por ver los vídeos venga hasta luego